... Así que ahora les presento a Jorge y a César que dio una parte tremenda de este bloque número 3 en la Radio Chamuyo. Bueno, en primer lugar quería dar un saludo al pabellón número 3 principalmente a Marquitos Miño, Olveja. Un saludo para mi hija. Estamos cerrando la actividad del año del taller de comunicación como le decimos acá en el grupo. En realidad se trata del proyecto de extensión de prácticas integrales y territorios que se llama Universidad de Cárcel, Bitácoras y Nuevos Rumbos. Estamos cerrando la actividad del año que este año estuvo dedicado a la radio como siempre y en especial al teatro. Para eso tuvimos la colaboración de Paula Reguelato que es una actriz y directora de nuestro medio, excelente, profesional que vino con su alegría, con su libertad de movimientos a tratar de inculcarnos también ese amor por el teatro, por el juego y nosotros consideramos que el teatro es una de las mejores formas de la comunicación. Así que nos viene muy bien para hoy hacer una radio lo más libre posible. Fue algo que nos ha despertado un poco de sacar un poco de la timidez, un poco de la vergüenza que a veces tenemos de hacer cosas. Sí, para mí es una experiencia muy linda y muy hermosa agradecerle por lo que hemos compartido todo este año y con las chicas de la facultad. Agradecerle por las cosas que hemos hecho en Radio Chamullo, que además de ser Radio Chamullo ya se sumó al teatro. Para las chicas de la facultad, para nosotros es como una amistad que entre ambas partes hemos hecho, tenemos mucho respeto y estamos muy agradecidos. Y del año pasado lo hicimos, este año lo volvimos a hacer con Facundo y ojalá el año que viene, si estamos acá, podamos seguir haciéndolo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.